Alrededor de 300 trabajadores de la jurisdicción número 9 del sector salud aseguran estar siendo afectados por parte de la dirigente estatal de la sección 50, María de Jesús Espinosa de los Santos, por lo que decidieron manifestarse ante su descontento con la líder sindical. Se han venido sufriendo múltiples atropellos hacia la base trabajadora y no se ha visto representación alguna por parte de nuestro subseccional, el doctor Octavio Castro. Entonces se llevó a cabo la reunión en la ciudad de Ococimbo y se le expresó por parte de los trabajadores que necesitábamos tener el apoyo correspondiente por parte del sindicato, ya que hay personal de base con mayor antigüedad de 15, 20 años que ya han estado en comunidades, que ya les ha tocado pisar lodo, que ya les ha tocado atender a la población en su momento y que ahorita se encuentran en otros lugares de ascripción. Señalaron que las acciones que ha tomado en Ococimbo no están fundamentadas, ya que no tienen los elementos para que los puedan mover a diestra y siniestra, de acuerdo a los intereses de la dirigente. Hicieron mediante escalafón en su momento, entonces ahora resulta que se quiere hacer una reingeniería y se están haciendo sin consultar a la base trabajadora, no respetándoles ni siquiera el área de ascripción de la que gozan, se les está mandando a otros lugares más. Entonces, ¿qué sucede? Hay personal, dicen que ya no va a haber contrataciones, que hay personal que va a salir volando en esta nueva reingeniería, pero sin embargo siguen habiendo nuevos contratos de COVID, están entrando nuevo personal a los hospitales y a los centros de trabajo. ¿No te indican que van a ser COVID? Ah, eso no fue de manera correcta. Los hicieron firmar bajo protesta. Cuando los citaron, subieron una lista y ni siquiera les indicaron para qué era que tenían que acudir. ¿Quién los hizo firmar? Llegaron y bajo amenaza los compañeros les decían que si no firmaban, les iban a quitar su contrato. Espinosa de los Santos fue acusada de evadir a sus agremiados. Nosotros venimos a pedir respaldo de la Acción 50. Se saca la cita acá para tener respaldo de acá, de nuestra casa, de la Acción 50. ¿Qué pasa? Nuestra dirigente se va a Ococingo. Nosotros nos hacen venir. Realmente es una tomada de pelo y realmente es una falta de respeto hacia nosotros. Efectivamente, porque ahorita está en Ococingo. Tenemos todo ya el conocimiento que está allá, dándole respaldo a la persona que ya salió. Se instituyó al doctor Castro por los malos manejos que había. Realmente no hubo el respaldo como tal que quiere la base trabajadora. Nosotros somos un grupo que venimos representándolos a ellos, a los compañeros. ¿Por qué? Porque se les permitieron sus derechos. Denunciaron también que no todos han sido reconocidos como agremiados y que solo son utilizados a conveniencia del sindicato. Cuando les conviene, los trabajadores de contrato tienen derechos. Hace dos años aproximadamente, no sé si recuerdan, hubo un paro laboral que se realizó aquí en la Novena Sur, donde se taparon las calles. Ahí sí tenían derecho los trabajadores de contrato. Ahí eran partes del sindicato. Y todos ellos vinieron aquí a dar la cara por nuestra representante sindical. Están siendo afectados en el momento de que no se les están respetando sus derechos. Están siendo movidos y cambiados de lugar. Y no están siendo respaldados por el subseccional de nuestro... Ahí en Nococingo. Pues el doctor que se supone que nos debe respaldar. Y se supone que es el que debe de dar cara para ellos. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas. Carolina Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!